Estamos con Janina Sanz, jugadora de camioneros. Bueno, ¿cómo viste esta derrota ante Armenia? Mal, no la esperábamos. Veníamos con todo para llevarnos los tres puntos y bueno, nos vamos mal. Estuvimos toda la semana entrenando, muy metidas en el partido y bueno, nos vamos mal. Muy caliente, porque el árbitro también no estuvo como tenía que estar en el partido. No nos cobró los penales, eran claros y no, no muy caliente. ¿El campo de juego tampoco ayudó para demostrar un poco el estilo que estaban teniendo? No, no, horrible la cancha, la verdad que es horrible, horrible. No nos podíamos parar, había pozos, era mal, mal. La pelota picaba para cualquier lado, no pudimos bajar y tocar como nosotros nos gusta jugar y bueno, un partido, no lo esperábamos. También los dos goles en el principio de cada tiempo afectó mucho lo que es lo emocional, ¿no? A veces sí, hay algunas chicas que lamentablemente les afecta y es como que contagia al grupo y bueno, no nos ayudó, nos sirvió eso. Bueno, y en particular vos, ¿cómo te viste en el momento que estabas de central, después de cinco casi terminaste de delantera? Es que en el momento de, como estaba el partido, quería jugar en todos lados, o sea, es sacar el equipo adelante y ir a apretar y apretar y no quedarse. Porque si nos tiramos abajo no vamos a salir nunca adelante, pero soy así, cuando voy perdiendo quiero ir y jugar arriba, jugar en el medio, tratar de ayudar a mi compañera en todos lados. Pero bueno, hoy no se nos dio igual, tenemos chance y vamos a seguir peleando. Bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos.